¡Bienvenidos amigos a un nuevo programa de PlayerOne, donde el gaming es deporte! En la edición de hoy tendremos... Un mano a mano con Francisco Pene, Cela y Montas, el mejor jugador de Herston de Argentina y uno de los más destacados de Latinoamérica. Las reviews de Tom Clash y Ghost Recon Wildlands y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Además, un imperdible momento retro con los juegos más bizarros de la historia. Y como siempre, tu momento, cosplay, actualidad y mucho, mucho más. Quedate en la pantalla de Taze Sports. Así arranca PlayerOne. Francisco Pene, Cela y Montas fue el mejor jugador argentino de Herston en 2016 y uno de los gamers profesionales más destacados del país. Compitió en el America's Spring Championship contra los mejores del continente, ganó una temporada de la Copa América, jugó la final de ese torneo en San Pablo, se adjudicó a la World Electronic Sport Game en Brasil y viajó a China, donde pasó la primera ronda en el Grupo de la Muerte. PNC visitó los estudios de Taze Sports y nos contó cómo vive su gran momento. Antes cuando jugaba Dota 2, creo que la escena argentina no está muy desarrollada. La verdad, la sudamericana, de hecho. Muchos torneos con pocos premios y que encima no los pagaban. Sentía que era una pérdida de tiempo. Aparte, la dedicación que tenés que tener y el esfuerzo para llegar a un nivel alto donde se juega es mucho mayor. Muchísimo más complicado que 5 personas estén nacidas que vos solo. Jugando solo puedo tomar mis tiempos y hacer todo a mis pasos. ¿Cuánto dinero ganaste en Gerson hasta ahora? 27.000 dólares en 6 meses. Pero por torneos, ¿no? Después, bueno, ahí sueldo y eso, pero eso ya... ¿Cuál fue tu mejor y tu peor momento en 2016? ¿Tu mejor momento? Creo que cuando gané el doble SG en Brasil. Porque fue el primer premio tan grande que gané. Con 12.000 dólares y la posibilidad de viajar a China. Que la verdad significó mucho para mí porque hace mucho tiempo ya venía buscando un resultado así. Y que se dé fue muy bueno. ¿Y el peor momento? Creo que cuando perdí en Estados Unidos el Spring Championship en junio. Porque fue la primera oportunidad que tuve jugando al Hearthstone. Y en ese momento cuando perdí, que primero sentía que tuve el peor rival de los 8 que estábamos ahí. Era el peor jugador, mi rival. Que yo jugué lo mejor que pude. Jugué muy bien. Y así todo perdí. Me puedo jugar tranquilamente a cualquiera. A los mejores del mundo. Y en Argentina, creo que... O sea, mi compañero en Alidán. Sin duda otro le podría jugar de igual a igual a cualquiera. Y por demás creo que están la mayoría... O sea, no hay ninguno en este... Tipo al nivel nuestro. Pero están cerca. El tema es que lo más importante creo que falta gente que se dedica a esto realmente. A mejorar y mejorar. Porque... Es difícil también en un lugar como Argentina. Invertir tanto tiempo en esto cuando la paga es tan poca. O que no hay muchos jugadores que ni siquiera reciben salario o nada. Y por ejemplo dejar de lado obligaciones como trabajo, facultad, universidad es difícil. Uno de nuestros mayores placeres es enrostrarle a los detractores de los videojuegos en la avanza de la industria. Ya no son jueguitos decimos. Ahora son experiencias con argumentos dignos de un libro. Inmersivas y con gráficos que nos dejan boca abiertos. Lo que no queremos contar es que durante ese camino evolutivo hubo algunos títulos más bien vergonzosos, raros e incomprensibles. Así que quisimos sincerarnos con las críticas y armar un momento retro con los 7 juegos más extraños de la historia. Aclaración. Hay algunos títulos como Goat Simulator o Hatool Boyfriend que ya salieron en nuestro top de simuladores extraños. Así que quedarán fuera de este. Arrancamos la lista con Maskell March, un título tan bizarro como cabe imaginar. Maskell March se trata de unos fisicoculturistas que deben recuperar la proteína que les robaron. Para ello deben recorrer toda la ciudad atravesando paredes como si fuesen de papel. Esta absoluta locura fue publicada en 2009 para Nintendo Wii. En 1994, Electronic Arts buscaba temáticas populares para su próximo juego y tras un sondeo de mercado decidió mezclar dos de las que estaban de moda en el momento, el Kung Fu y Shaquille O'Neal. El resultado es el fatídico Jack Fu, título en el que nos pondremos en la piel del ex pivot de los Lakers, pero no para jugar al básquet, sino para repartir patadas e intentar vencer a la malvada momia Zed Ra. LSD son las siglas para la dietinamida de ácido lisérgico, una de las drogas alucinógenas más populares del mundo. También es el título de un extrañísimo juego de Playstation que se basó en el diario de sueños de uno de los miembros de la desarrolladora. Lo único que nos queda es sentir piedad por la persona que haya soñado este tipo de cosas. En el puesto número 4 aparece Smoking Simulator, un juego cuyo objetivo es finalizar un día de oficina sin destrozar el edificio en un ataque de ira. Para ello, debemos controlar nuestra ansia de fumar y dosificar nuestros cigarrillos, elemento vital del juego, ya que es lo único que tranquiliza a nuestro personaje. Abrimos el podio con Seaman, acaso uno de los títulos más extraños que se haya publicado jamás. En él teníamos que cuidar a una particular mascota, un pez con cara de humano que tenía para más la voz de Leonard Nimoy, el actor que interpretó a Spock en la histórica serie Star Trek. Este juego se publicó en 2001 para Sega Dreamcast y se ha convertido en un título de culto, a tal punto que los responsables de Hotline Miami planean relanzarlo. El puesto número 2 es para Enviro Bear, un juego que se vende a sí mismo como el mejor simulador de un oso manejando. Está claro que los controles son imposibles puesto que somos una animada de volante y que terminaremos en un verdadero desastre de tránsito. Lo único seguro es que será divertido. Estaba claro desde el comienzo que el puesto número 1 iba a ser para un exponente japonés, y en este caso nos encuentra Japón World Series, un juego de carrera de caballos tan difícil de explicar que preferimos dejar que las imágenes hablen por sí mismas. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué juego bizarro pensás que faltó? Esperamos tus opiniones en tazesports.com para PlayerOne. ¡Gracias! 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 Después de unos buenos años y una nueva entrega de The Legend of Zelda, finalmente tenemos a Breath of the Wild entre nosotros, juego que salió a la venta como título de lanzamiento para Nintendo Switch, la nueva consola de la empresa japonesa. Anunciado originalmente en el 2013 para Wii U, la última entrega de la famosa franquicia de Nintendo ha dado mucho de qué hablar, puntuaciones perfectas y muy buenas críticas generales son algunas de las cosas con las que nos encontramos esta semana. Estos son los 5 aspectos dignos de destacar en esta innovadora aventura de Link. Con respecto a la jugabilidad tenemos grandes cambios cuando lo comparamos con juegos anteriores. Lo más importante es la edición de un mundo abierto, mayor conocido como Open World. El jugador toma el rol del clásico iliano y es libre ir a cualquier parte del mapa en cualquier momento que lo desee. No hace falta seguir un camino específico ni pasar por un punto para luego habilitar otro. De hecho, el jefe final puede ser vencido en la primera hora de juego. Claro que será una tarea difícil, puesto que la idea es conseguir las mejoras clásicas como aumento de salud y armas para luego ir a pelear, pero eso es solo un indicio de la libertad que hay en esta encarnación de Hyrule. Decenas de misiones secundarias y secretos se esconden a lo largo del gigantesco mapa y las mecánicas principales hacen que el recorrido al mismo no aburra en ningún momento y mantiene vivo el interés por descubrir nuevas regiones de principio a fin. Pasando a otro aspecto tenemos a la historia, algo clave en la saga Zelda. Hemos visto como en otros juegos de Open World el hilo principal de la trama se pierde, pero esto no es algo que ocurre en Breath of the Wild. Los tramos de la historia están divididos en regiones, por lo que cada zona tiene un episodio específico. De esta manera, con la ayuda de carismáticos personajes secundarios y detalles bien ubicados, los acontecimientos de este título no tienen nada que envidiarle a juegos como Carina of Time o Skyward Sword. Esta edición de Zelda también marca el debut de las cinemáticas con actuaciones de voz, elemento que fue cuestionado por muchos al principio pero que resultó en un muy buen trabajo. No solo eso, sino que Nintendo también tuvo en cuenta el público latinoamericano y grabó voces en español neutro, más allá del inglés, japonés y otros idiomas. La música es otro tema que siempre surge cuando se analiza un Zelda. Por un lado, la banda sonora es fantástica, tiene temas muy buenos que quedan perfectos para determinadas situaciones y personajes. Por otro lado, lamentablemente la misma se puede escuchar. En su mayoría, son las misiones de la historia principal y eso deja a la exploración del mundo, un gran porcentaje del juego, sin música de fondo. Gráficamente, es lo mejor que podemos ver en Wii U. El estilo artístico, una combinación de lo que fue Wind Waker y Skyward Sword, queda muy bien con la estética de Breath of the Wild. No es realista, pero abunda en detalles. Sin embargo, todos estamos al tanto de que la Wii U no es una de las consolas más potentes y ya de por sí es sorprendente que pueda correr un juego de tal magnitud como lo es este Zelda. La cantidad de cuadros por segundo es de 30, algo que hoy en día ya está mal visto y baja considerablemente en cualquier momento que el jugador esté en zonas con mucho movimiento. Hablando un poco sobre la Nintendo Switch, el título corre mejor en modo portátil que en el dock para jugar en la televisión debido al cambio de resolución. Otro aspecto que no puedo pasar a largo en el análisis es la dificultad. Más allá de los puzzles, que pueden ser más o menos complicados dependiendo del progreso general del juego y otros elementos, en Breath of the Wild aparece un nuevo factor, y es que los enemigos comunes son mucho más temibles que antes. El monstruo más débil e incompetente puede arreglárselas para destruir a Link de un segundo al otro, ya sea porque tiene un arma mejor, atacó un grupo, entre otras cosas. No es para nada algo malo, después de todo hay juegos como Dark Souls que tiene ese elemento como base, pero no es algo que uno espera en un Zelda. Ahora, antes de atacar es necesario tener un plan en mente, caso contrario, lo más probable es que aparezca la pantalla de Game Over. The Legend of Zelda Breath of the Wild es sin duda alguna uno de los mejores juegos de los últimos años. Podrá tener problemas técnicos y elementos a los que no están acostumbrados los seguidores, pero dejando eso de lado es una gran experiencia para el jugador y es totalmente recomendable. Bienvenidos al ranking con las mejores jugadas de la etapa regular de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends. El quinto lugar quedó para Julio Astito de Furious. Solo se roba al varón contra todo Laskin en la segunda semana de competencia. En el cuarto puesto, Mega de Revirt sorprende a todo Furious y se lleva tres asesinatos. Viene Julio Astito, viene Julio Astito y le podría salir muy mal a Revirt. Bueno, esa sentinela quedó al otro lado del pit. ¡Oh! Y la definitiva de MegaJP agarraba cuatro. El charrúa lo que hace, no te puedo creer. Se lleva un asesinato triple. Le limpian el equipo. A Furious Gaming lo que hace MegaJP. Tomá, no hice daño. Dos K700, ahora hice cuarenta y quince mil, loco. Lo hace muy bien el charrúa. Y se va a ir con la victoria. Revirt, me parece. Entramos al podio para ver a Newby, a Kainless de Isurus en la primera semana de competencia. Dos contra tres. Dan vuelta a la historia y logran tres asesinatos ante Hafnet. En el segundo lugar vemos a Emp, de Isurus, que le lee la mente a plugo de KLG. Y lo borra del mapa. Y la mejor jugada fue la de Prodigy, de Furious, con un impresionante pentant y Isurus en la cuarta semana del torneo. Prodigy Jean, que marca la diferencia. Atento, Emp, como esquiva todo y sigue metiendo daño. Este chico no para. Bajo la torreta. Es demasiado lo que resiste a Serator. Termina cayendo de igual manera. Y parece ser que el extermino viene a portas asesinando a Juan Rube. Y es el Penta King a favor del Prodigy. El primer Penta de la partida. Bienvenidos al ranking de lo que fue la EMK 2 Vice 2017 de Counter-Strike. Tenemos en el quinto lugar a Alu, que va a tratar de hacerle el tiro. Lo encontraba a Device. Primera kill para él. Sale a buscar uno más. Y sí, encuentra a Dupree. Segunda kill para Alu, que retrocede. Se resguarda desde mar. Tira un smoke. Y clava. Mira, muchachos. Trata de pasar a Astralis por medio. El primero de espalda, que era Jerby. Y el segundo también. Ya tiene cuatro. Y el quinto es con ese AD, que se lleva a Glaive. Puesto número cuatro. Embezel trata de pasar hacia el site, que estaba defendiendo a la gente. A Dane Mortals lo cubría a Icy cuando estaba flasheado. Descontaba a Luka. Pero North va a buscar entonces MSL. Le cuenta a Steel, que no podía hacer nada para evitar el planting. Va a plantar entonces MSL. Y cuando las papas pelan. Cuando una incendiaria le reducía muchísimo el movimiento. Encima, descuenta a Genie. Se lleva la vida de Boltz. Y sale a buscar a FNX. Impresionante cuatro kill. Puesto número tres. Alu en primera ronda frente a la gente de Nip. A los nichas en pijamas. No podía. Fryver moría. Y Alu queda encerrado. Lo va a buscar Forest. No puede Forest. No puede Pit. Y Get Right. Tampoco. Cuatro kill para Alu. Se complicaba un poquito. Se complicaba un poquito frente a Sheast. Pero lo va a buscar. Y... Single para Alu. Que se queda con el Ace. Puesto número dos. Guardian asoma desde mercado. Descuenta a Jerby. Que trataba de pasar por él. También se va a llevar la vida de Apri. Le va a pegar en los pies. Y fíjense lo que hace. Los reflejos de Guardian. El fuego lo cubría a Device. Pero nada puede hacer. No llega a reaccionar. Guardian tiene que ir a ganar la ronda. En el otro site. Se filtra por el humo. No tenía chaleco. Encuentra de espaldas a Glaive. Y se va también a llevar la vida de Sipnis. Impresionante Guardian. El Ace. Puesto número uno. Sin dudas. La mejor jugada del torneo. Dapri. Muchachos. Flashado. Descuenta a Alu. Y fíjense lo que hace. Por favor. Una bala para Gargan. Una para Nico. Y... Una para Kyojima. Explotaba a la gente con ese cuatro kill. Que se iba a convertir en Ace. Cuando Rain caía ante los pies de Dapri. Fui el que más tiempo le dedicó al juego sinceramente. Y creo que eso se dio reflejado en el año que tuve. Fui por lejos el que más ganó el torneo. Plata. El que más logros tuvo. Y creo que también soy el que más reconocimiento tiene hacia afuera. No solo Argentina, pero Sudamérica. Y creo que eso también es todo por esfuerzo mío. Así que pone... Pone contento decirlo. Inteligencia, estudio, sacrificio, pasión y suerte. Si la estudiaste es que ponen en orden. De uno a cinco. Creo que pasión. Sería la primera. Porque... Uno de verdad tiene... Que tener ganas de ganar. Y de llegar lejos en esto. Porque... Hay que... Y el sacrificio segundo. Porque creo que vienen juntas las dos. Porque... Cuando alguien de verdad... De verdad quiere llegar lejos en esto. Y que... Dejar un montón de cosas de lado. Dedicarle mucho tiempo de tu vida. Y que... Es arriesgarse. Porque vos no sabés si esto va a salir bien. O sea, uno se manda... Y deja... Por ejemplo... Yo ahora dejé de estudiar. Porque o sea, no tengo tiempo. Más los viajes y eso. Y no sé. Por ejemplo, eso en un par de años. Si no me va muy bien acá en el juego. Por ejemplo, si... Si yo no llego a hacer una cantidad de plata que... Que... Suficiente como para... Poder vivir después. El no haber estudiado. Va a perjudicarme después. ¿No? Creo que... Inteligencia y estudio. También tercera y cuarta. Que también, ¿no? Vienen juntas. Uno tiene que tener la capacidad, creo... De razonar rápido y... Y pensar rápido y dedicarse al estudio. Porque uno tiene que aprender bien, ¿no? Obviamente... Lo que está haciendo. Conocer a los rivales. Conocer lo que juega. Entender cómo funciona. Y bueno, la suerte creo que es lo último. Me pongo en serio. Hay días que estoy todo el día, o sea, literalmente. Que me levanto, o sea, me voy a dormir. Como que no me quema el juego en ese sentido de... Hay mucha gente que juega tres horas y ya tienen que levantarse y no juega más. Es como que yo la verdad podría jugar... Puedo jugar veinte horas seguidas si necesito. Voy a estar en Estados Unidos a fin de abril. Jugando Dreamhack en Austin, Texas. Ahí voy a aprovecharme a quedar... Un tiempo en Estados Unidos. También para jugar las preliminares de invierno. Que es el circuito de primavera. Que es el circuito de Blizzard. Y en junio, desde Estados Unidos, voy a ir a Europa. A jugar Dreamhack en Suecia. Y ahí sí voy a quedarme un mes de vacaciones en Europa. Hasta mitad de julio, que es en Valencia, si juega. Ahora abrimos tu sección en Player One, donde mostramos tus mejores jugadas. Arrancamos con FIFA 17 y este gol olímpico de Fideo 22. Con mucha ayuda de Lloris. Luciano Demarco nos mandó su ace en CSGO. Uno versus cinco barrió todos los CT en Mirej. ¡Gracias! 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 Pasamos a Overwatch para ver este cuadraquil de Bernardo Márquez. Tira la ulti con Reaper y el resto es historia. Volvemos a CSGO para ver este impresionante iz de Leandro Cantero. Pistola y todos headshots. Nos despedimos con una novedad en tu momento. El juego es H1Z1, King of the Kill. Un título multijugador post-apocalíptico en el que combates contra zombies y otros rivales. Julián Regueira nos mandó sus dos asesinatos. El segundo, gracias a esta sombra del enemigo que vio justo a tiempo. Ahora en Player One vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. El equipo de Paladins de Noctur Gaming se quedó con el primer split de la Copa Latinoamericana tras vencer en la final a Pandora por 4 a 0. Y se ve representante de la región en el Masters, que se disputará del 6 al 9 de abril en Georgia, Estados Unidos. El elenco argentino disputó también el Mundial de Paladins en Atlanta, aunque con una formación diferente. El único que se repite de ese equipo, que también había dominado la escena nacional de Overwatch, es el uruguayo Hecate. El torneo repartirá 75 mil dólares en premios. Del 27 al 30 de abril se disputará en Ucrania el Major de Kiev, el segundo gran torneo de la temporada de Dota 2. Wings Gaming, OG, Team Liquid, Adfinem, Evil Geniuses, Digital Chaos, Newbie y Team Vichy J fueron invitados por la organización a partir de sus resultados. Esta semana se definieron los otros 8 elencos participantes, entre los que se encuentra un sudamericano por primera vez en la historia en un Major. Val dividió la clasificación entre Norte y Sur y SG y Sports de Brasil, se adjudicó la plaza. Eliminado quedó el equipo argentino Vultor, con récord de 4 y 5. El resto de los participantes en Kiev serán Team Onyx, Team Secret, Virtus Pro, Vitaly, Invictus Gaming, Team Faceless y TNC Pro Team. El certamen tendrá un pozo de 3 millones de dólares. El último sábado tuvo lugar un doble torneo de FIFA 17 de la Comunidad Unión FIFA América. En primer lugar se disputó el 1 vs 1, que quedó en manos de Nicolás Villalba. El subcampeón de la liga de Taze Sports derrotó en la final a Ramiro Cardoso por un 3-0 global. Objetivo torneo tras torneo, es decir, si aparece tal torneo, quisiera ganarlo, pero objetivo, objetivo sería mejorar cada día, corregir los fallos y nada, eso. Más tarde se jugó un 2 vs 2, que fue para Kevin Cecchini y Pablo Rechimón, que se llevaron el título ante Valentín Rodríguez y otra vez Ramiro Cardoso. Isurus Gaming se aseguró el primer puesto de la primera fase de la Copa Latinoamérica Sur de League of Legends y se clasificó a la final del certamen por tercer año consecutivo, a falta de una fecha para el cierre. Por su parte, Laskin y Furious Gaming se metieron en la fase de playoff. Este jueves, Hafner, Revirt y KLG se jugarán su suerte en el torneo. Uno avanzará a playoff, mientras que los otros dos jugarán la promoción relegación contra segundo y tercero del circuito de leyendas. El campeón de este torneo ascenderá directamente a la CLS. Tom Clancy, además de haber sido un escritor estadounidense, es un nombre que se asocia rápidamente a juegos shooter. Con sagas como Rainbow Six Siege, Splinter Cell, The Division y Rainbow Six Vegas, ahora nos llega una nueva edición del título Ghost Recon con Wildlands. Con su primer juego lanzado en 2001 y el último, Phantoms, publicado en 2014, Wildlands llega al mercado con algunos cambios respecto de sus antecesores y, en Player One, te invitamos a repasar los 5 puntos más importantes de Ghost Recon Wildlands. Con tanto furor de series como El Patrón del Mal y Narcos, combatir contra capos del cartel de Santa Blanca no pasa desapercibido. En la piel de uno de los 4 miembros del grupo especial norteamericano Ghosts, hay que ir detrás del sueño, el jefe máximo de los narcotraficantes. Pero también tendrás ayuda de muchos lugareños que luchan contra el cartel y que están firmes para darte una mano cada vez que los necesitemos. La variedad de armas y equipamiento es más que suficiente y te permite utilizar lo que más cómodo te resulte. Pero hay algunas cosas que aportan un poquito de color al habitual arsenal. El uso del silenciador puede ser clave para no llamar la atención de nadie. Los binoculares ayudan a marcar objetivos a la distancia y la visión nocturna es muy importante. Pero la incursión de un dron en la mochila de tu Ghost es fantástica y bien actual. Fácil de manejar, te va a permitir sobrevolar territorio enemigo y saber qué hay en cada lugar. Genial. Ghost Recon Wildlands está ambientado en Bolivia, donde los desarrolladores de Ubisoft París estuvieron varias veces para palpar de cerca los paisajes y la gente de ese país. Muy bien logrado, todo esto nos hace sentir en un lugar cercano y familiar. Incluso generó mucha expectativa en los desarrolladores por cómo funcionará en Sudamérica, tal cual nos contó Matthew Tomkinson. Son tres las maneras de jugar Wildlands. Solo, cooperativo con desconocidos o cooperativo con amigos. Sin lugar a dudas, poder jugar con tres amigos hace de la experiencia Ghost Recon algo insuperable. Recorrer los escenarios a pie o a bordo de motos, autos y hasta helicópteros junto a tus amigos puede ser muy divertido. Aunque el manejo en sí de vehículos no es lo más real del mundo. Son muchas las misiones y enemigos a enfrentar y, si lo haces con gente conocida y siguiendo cierta estrategia, va a ser mucho más divertido hacerlo. Sin lugar a dudas, el punto más destacable de este título es el lugar donde transcurre. Un mapa monstruoso en su tamaño y superficie hace que los lugares y cosas para hacer parezcan casi interminables. Cada región tiene su geografía, sus lugareños y sus cabecillas narcos propios. A todo esto se le suma un ciclo día-noche perfectamente logrado, que duplica las sensaciones en este mundo abierto y que te va a tener horas y horas recorriéndolo en busca del sueño. En definitiva, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands es una muy buena entrega de Ubisoft para el género shooter, siguiendo sólido después de la aparición de The Division y sumergiéndose aún más en el mundo abierto. Ya sea solo o con amigos, seguramente te atrape y quieras acabar con el cartel de Santa Blanca. Y hasta acá llegamos con una nueva edición de Player One, donde el gaming es deporte. Recordá que podés ingresar a teisesport.com barra Player One para más información sobre eSports y videojuegos. Además, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Player One Teise, y disfrutá de transmisiones de eSports en vivo en Teisesport Play. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos la semana que viene con más Player One.